¡Hola! ¡Estamos trabajando el día de hoy! ¿Dónde está la bulla para los niños de la fundación? Ok, bajamos la música, DJ. Y vamos a llamar la muchacha del Chiquitadas. Ok. ¿Dónde está la manager de estas chicas? Rápidamente, un aplauso para todas ellas. Que vienen a llenar de colores catarima. Ok, preparados. ¿Listas las cámaras? ¡Suéltala, DJ! ¡Suéltala, DJ! ¡Suéltala, DJ! Es una historia, una risa, una risa, una risa. El amor que nos envuelve en la misma canción. Es el sueño que nos espera, una esfera que se soña. Para todos una fiesta y para vos mi corazón. Cuando llega flora y sienta. Y la lullada se despierta. La lucha se pone acá. Y hoy a un amor, De terminar o de la vida. Hoy será la bienvenida. Cuando flora y sienta baila, Se nos prende el corazón. Co, 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 corazones contentos Co, 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 corazones saliendo Co, 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 corazones contentos Te gritan, te gritan Que, 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 que se pude en las manos Que, 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 que te sientas de mano Que, 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 que no te voy a dar un día Para vos, mi corazón Para vos, mi corazón Para vos, mi corazón Es tu sueño y mis sueños Son tus ganas y mis ganas La canción que canto en todos Esa es tu canción Hoy el mundo es una fiesta Y vos estás el invitado Te regalo mi sonrisa Y me das tu corazón El baile de flor y sienta A toda la gente pierna Y no hay nadie que no sienta Que se llena de pasión Y la vida es una fiesta Chicos, la puerta siempre avienta Y cuando flore y sienta baila Se nos prende el corazón Co, 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 corazones contentos Co, 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 corazones saliendo Co, 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 corazones sin miedo Que te gritan Te quiero Co, 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 corazones contentos Co, 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 corazones saliendo Co, 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 corazones sin miedo Que te gritan Te quiero Que, 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 que se junten las manos Que, 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 que Que necesitas mi hermano Que, 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 que no me hagas nunca Para vos mi corazón Para vos mi corazón Para vos mi corazón ¡Aplausos! Muy bien Programa y fantis y guitarras ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Y ahora quien sabe bailar, anima y a conquistar Todo el mundo es para vos, es tu hora de soñar En la calle, en la oficina, en la mar y en la casilla Cuando todo el mundo es para vos, es tu hora de soñar Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, derecha Un, dos, tres, vengan Un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, vengan Un, dos, tres, vengan Un, dos, tres, vengan ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora es la chica, es maravillosa. La gana de Jantín Chiquitadas, presenta aquí en FANCA. En FANCA. Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que nos envuelve y la misma canción. Es el sueño que me espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón. Cuando llega flor y sienta, la alegría se despierta, la ilusión se pone ala. Y voy a volar con vos, que es el milagro de la vida, hoy te la da bienvenida. Cuando flores y sienta, baila, se nos prende el corazón. Co, 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 corazones contentos, co, 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 corazones al viento. Co, 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 corazones sin miedo, quien te grita, te quiero. Que, 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 que se junten las manos, que, 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 que te sientas de mano. Que, 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 no te mandas nunca para vos mi corazón. Para vos mi corazón. Para vos mi corazón. Es tu sueño y mis sueños, son tus ganas y mis ganas, la canción que cantan todos, esa es tu canción. Hoy el mundo es una fiesta y vos sos el invitado, te regalo mi sonrisa y me das tu corazón. El baile de flor y sienta, a toda la gente tienta, y no hay nadie que no sienta, que se llena de pasión.